Llegas toda mi vida y la llenas de sentido y... Y no quiero fregarla. No quiero fregarla contigo. Lo estás haciendo bien. ¿En serio? Sí. No, perfecto. Pero es lo que hay. Quedó impecable. Bueno, ahora sí estoy apagada. Me voy, chavo, amor. ¡Joder González! Pero qué... Ahora sí fuiste demasiado lejos. ¡Esta es mi casa! Yo no estaría tan segura, ¿sabes? Deberías haberlo pensado mejor antes de poner tu casa a nombre de la corporación. A ver si nos calmamos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritaste? ¿Por qué hablas? ¿Por qué te pasa? ¿Por qué estás diferente? ¿Diferente?